Hay un cabrón en el mundo que reúne todo el rencor Es un parásito inmundo de corruptos el mayor Ignorante e infecundo se muestra al mundo como un nuevo redentor Mientras tanto su segundo, muy furibundo, acaba con la nación Maduro, el peor de todos, el más cruel ladrón Es Coría dañina, oye mi pregón Nos estás matando, maldito traidor Mata el pensamiento del libertador Maduro, coño de tu madre, coño de tu madre, acabaste mi nación Tres metros debajo de tierra, sin tanta guerra te deseo, maripozón Hay una guerra encendida entre mi gente con el hambre y la salud Mientras que los delincuentes alegremente comen carne a plenitud No se consigue comida, ya no hay salida si no cambia su actitud Y si se enferma mi gente, injustamente les espera un ataúd Y donde estará Bolívar, que venga a salvar su honor De quienes lo están pisoteando, falseando su revolución Destruyen la paz de mi gente, en nombre de la libertad Las mafias, gobierno indecente, y el pueblo sufre la maldad Maduro, coño de tu madre, coño de tu madre, acabaste mi nación Maduro, coño de tu madre, acabaste mi nación Tres metros debajo de tierra, sin tanta guerra te deseo, maripozón Maduro, el peor de todos, el más cruel ladrón Maduro, escoria dañina Maduro, oye mi pregón Maduro, nos estás matando Maduro, maldito traidor Maduro, manda el pensamiento del libertador Maduro, el peor de todos Maduro, el más cruel ladrón Maduro, escoria dañina Maduro, oye mi pregón Maduro, no se estás matando Maduro, maldito traidor Maduro, y que se haga viral